Y en lo que resta del año no habrá presencia de cruz rojistas en los diferentes balnearios. Por tanto, autoridades de esta benemérita institución hacen un llamado a los bañistas a recordar las recomendaciones que brindan cada año. Jairo Casillo nos informa. Y una tradición ya osca se ha convertido en que muchos nicaragüenses visiten los diferentes balnearios del país un día después de la noche buena, es decir, el 25 de diciembre y después iniciando el año nuevo, como es el 1 de enero. Lamentablemente, los cruz rojistas no tendrán presencia en los centros recreativos por falta de presupuesto. La benemérita institución necesitaba aproximadamente 150.000 córdobas para hacer presencia en los balnearios populares como es la Laguna de Giluá, Mazachapa, Pochomil y el Trapiche, donde en estas fechas los nicaragüenses deciden irse a dar un chapuzón o pasarla en familia. Solo en la Laguna de Giluá, de acuerdo a Adrius Flores, jefe de operaciones de la Cruz Roja, se necesitan 40 cruz rojistas y desafortunadamente este 25 de diciembre no habrá ninguno. Lo que hace más, lo que representa un peligro para las personas que van a visitar este lugar porque muchas veces estos ingieren licor y se sumergen al agua sin importarle el peligro a los que van a estar expuestos. De acuerdo a Adrius Flores, ellos le plantearon a Lintur esta propuesta de 150.000 córdobas de presupuesto para poder dar cobertura a estos balnearios que son muy visitados por la población. Vamos a dejar, sí, las declaraciones de Adrius Flores, quien es el jefe de operaciones de la Cruz Roja nicaragüense. ¿Cruz Roja estará presente en estos balnearios? Bueno, la Cruz Roja nicaragüense a partir de hoy, 24 de diciembre, estamos reforzando nuestro plan de seguridad navidad segura donde consiste en reforzar todos los puestos que tenemos en la sede central, en la Cruz Roja frente a la iglesia de Don Bosco, en nuestro puesto de Manuel Gutiérrez. Asimismo, a nivel nacional están trabajando 600 voluntarios reforzando diferentes departamentos, comunidades, con ambulancias. El día de mañana no vamos a estar presente en ningún balneario, ni el 25, ni el 26 y el 27 de diciembre vamos a estar presentes en ningún balneario. Por falta de presupuesto, ya que tocamos puertas a diferentes instituciones y no puedo negar el presupuesto. Vamos a estar desde aquí de Managua cubriendo diferentes accidentes, no vamos a estar en los puntos de carretera tampoco, entonces no va a haber presencia de Cruz Roja en diferentes carreteras ni en los balnearios. Le hacemos llamar a la población que si piensan visitar algún balneario, que no se metan en profundo, si no conocen mejor no se metan, no se arrieguen, cuiden a los niños y es que no vamos a estar presentes nosotros en los diferentes balnearios. ¿Podemos decir que también el primero de enero no va a haber presencia? Bueno, el primero de enero nosotros vamos a estar reforzando también nuestro puesto, pero eso lo miremos en transcurso de la semana si estaremos o no estaremos presentes en los diferentes balnearios. La próxima semana todavía vamos a ir tocando alguna puerta para ver si algún donante se acerca a probar y querer que nosotros cubramos los diferentes balnearios. ¿Normalmente el año pasado ustedes mantienen cifras de personas que murieron ahogadas? Bueno, el 25 no tuvimos, el día primero sí tuvimos uno, uno de los balnearios del Pacífico, pero ahorita actualmente no tengo los datos del nombre de la persona que falleció, pero sí tenemos reportado una persona fallecida el año pasado. ¿Normalmente cuál es el incidencia que será el día feriado 25? Bueno, desde ayer venimos viendo un incremento masivo en los accidentes de tránsito. La gente no está captando la medida de seguridad que estamos recomendando a las diferentes instituciones de primera respuesta, como la Policía Nacional, Turroja, Bomberos, de no manejar en estado de ebriedad, de tener precaución, de hacer cortesía. Cuando uno va manejándose el corte con el que va delante de nosotros, el que va a entrar o el que va a salir de la carretera. Asimismo, respetar los pedatones. Igual les hemos llamado al pedatón, que se tenga cuidado al cruzarse la calle, porque hemos visto pedatones en media línea amarilla, que han sido atropellados porque creen que la línea amarilla es una línea para estar de protección.